El partido que enfrentará a México contra Estados Unidos será en el legendario Estadio Azteca, la Casa del Tri. Es un territorio inexpugnable. Lo preguntamos por qué Estados Unidos jamás, en el camino de una eliminatoria mundialista, le ha podido ganar a México allí, a domicilio. Alex Pareja y Mauricio Pedrosa nos ayudan a explicar el por qué esto es así, por qué es tan complicado el tema de la altura, el tema de la atmósfera, pero qué más, qué pasa cuando Estados Unidos pone el pie y empieza a rodar el balón en el Estadio Azteca, Mauricio. En el Azteca no ha visto derrota el equipo de Martino en la eliminatoria mundialista, de este ciclo a Zacatar, y México no pudo allí ni con Canadá ni con Costa Rica. Y entonces, ¿qué pueda pasar? Bueno, eso te iba a decir, no ha perdido, pero tampoco ha jugado también, y luego le tenemos que sumar el partido contra Jamaica, que fue el primero de la eliminatoria, y que fue muy malo para la selección, pésimo. Tal vez fue peor ese partido que los que no pudo ganar contra Costa Rica y contra Canadá. A ver, son muchos factores. Si nos vamos a ir a la historia de por qué Estados Unidos no ha podido ganar en eliminatoria contra México, primero diría que porque México tenía mejores equipos que los que tenía Estados Unidos, jugar de visitante en CONCACAF es bien complicado. Luego tenemos que hacer la cuenta cuántas veces México había ganado en Estados Unidos, y tampoco vamos a encontrar muchas. Encontramos la que consiguió en Columbus, Ujayo, en la eliminatoria anterior, pero después solo había acumulado derrotas en cuatro eliminatorias consecutivas. Entonces, jugar de visitante en CONCACAF es feo, es pesado, no es una aventura placentera. Después, sí creo que la altitud de la Ciudad de México es un factor determinante. Ahora es un factor de paridad, porque la mayoría de los futbolistas que van a empezar el partido por la selección mexicana tampoco están acostumbrados a jugar en esa altitud ni en esa clase de condiciones. Me acuerdo un par de eliminatorias consecutivas. Era tan importante el aprovechar la ventaja de la localía que México jugaba a las 3 de la tarde para aprovechar el sol de la Ciudad de México, que los que han estado ahí, el sol en la Ciudad de México en esta época del año, 3 de la tarde, es muy pesado, hace mucho calor, es muy picado ese sol más la altitud. Son condiciones difíciles para el rival, pero no. Ahora se decidió jugar a las 8 de la noche para poner el partido en prime time, como si no fuera importante tener también un poquito más de ventaja bajo las condiciones de la localía. Entonces, esa es probablemente una de las explicaciones. Después también tenemos que ir a partidos en específico, y en varios de ellos, México llegaba en un estado de emergencia, en el que Estados Unidos tal vez no llegaba. Me acuerdo de la eliminatoria para el Mundial del 2010, que se juega en la cancha de la Azteca a las 3 de la tarde. Aguirre ya había entrado como bombero para ese partido. Y hay goles de Miguel Zabá. Hay otro gol de Israel Castro para la victoria de México. Estados Unidos se había adelantado esa vez en el marcador. Entonces, son varias circunstancias por las cuales Estados Unidos no ha ganado en el Azteca. Creo que tampoco lo va a hacer en esta ocasión, siendo que los dos llegan con una necesidad imperiosa, vaya el pleniasmo, de ganar el partido. Desafortunadamente, como ya explicamos en otro segmento, Estados Unidos no trae a su mejor equipo. Y es una lástima, porque me hubiera encantado ver el mejor once de Estados Unidos contra el mejor once de México en la cancha de Azteca para ver entonces quién realmente hubiera dado una demostración de poder. Eso es lo que se juega muchas veces en el México-Estados Unidos. Uno a uno en octubre del 2021 contra Canadá. Cero a cero el pasado 31 de enero contra Costa Rica. O sea, ¿por qué o qué más podemos sumar en este tema de lo que le ha costado a Estados Unidos jugar en el Azteca? No te olvides qué tal, cómo estáis. No te olvides del uno a cero contra Panamá. Un penal, en el mejor de los casos, dudoso. Pasado el minuto 80 sobre Diego Lainez, que transformó Raúl Jiménez. Le ha costado mucho porque los rivales le han perdido el respeto. Los rivales, cada uno con su estilo. Costa Rica, por ejemplo, con un estilo defensivo y al contragolpe, pero con Joel Campbell merendándose él solito a toda la defensa de México. Panamá sin complejos y yéndole a presionar y exigiéndole en el aspecto físico hasta el último cuarto de hora de partido. Yo creo que la principal clave de por qué a México le está costando tanto es porque los rivales van sin ningún tipo ya de apego, de respeto. O sea, ya no es tan inexpugnable el estadio Azteca. Para nada, para nada. Y más, sobre todo, si México se va quitando ellos mismos las ventajas. Lo ha explicado muy bien Mauricio. Primero, ya obviamente, por la globalización del fútbol, ya hay muchos jugadores mexicanos que no están acostumbrados porque juegan en Europa a la altitud del estadio. Pero es que luego el calor ya lo pierdes también por ese afán televisivo. Y añádele un tercer elemento, que es el apoyo del público. Hoy leía que los precios para los boletos están carísimos y que eso va a dejar fuera, obviamente, a mucha parte de la hinchada que, irónicamente, normalmente es la más ardiente, la que más va a estar al lado del equipo cuando lo necesite. Entonces, México, de manera natural o de manera pegándose un tiro en el pie, pero ha ido perdiendo todas esas pequeñas ventajas que le convertían en expugnable en el estadio azteca. Y yo sí que creo que Estados Unidos, si sale sin miedo, si sale sin complejos y, sobre todo, si sale sin la calculadora en la mano, si va por el partido, yo estoy convencido de que lo puede conseguir esta vez. Mau, ¿no va a ser avasallante, entonces, el ambiente con esto de la entrada de la hinchada? Y aprovecho para preguntarte por un tema que, bueno, es prioridad número uno, la seguridad. Vamos, pero, por ese tema. La seguridad debería estar garantizada. Desafortunadamente, este es de los casos en el que ahogado el niño se tapa el pozo y hasta que pasa un incidente como el que vimos en Querétaro, viene esta necesidad de reforzar las medidas de seguridad, cuando las medidas de seguridad deberían ser reforzadas siempre. Yo creo que no hay ningún problema. Van a viajar aficionados de los Estados Unidos. De hecho, aprovecho para hacer el comercial. Ahora o Nunca de Fútbol América se harán un programa con la barra brava de los Estados Unidos el miércoles en un lugar que se llama El P*** Gringo. Así se llama el restaurante. Interesante. Todos invitados a El P*** Gringo de Polanco. Ahí estaremos grabando los dos programas. ¡Qué rico! Pero lo cual sí creo que es significativo, que se van a desplazar muchos aficionados de Estados Unidos porque es un partido muy atractivo, es el clásico de la CONCACAF. La primera parte de tu pregunta la voy a contestar de la siguiente manera. La afición en México está un poco desencantada con la selección. Hay una desconexión entre selección y afición en este momento, lo cual es rarísimo porque la afición mexicana es de las más leales en todo el fútbol. Va a todos los partidos, viaja a todos los mundiales, es estadísticamente la tercera afición que mejor viaja a partidos internacionales, dato no mío, dato FIFA, pero viene el tema del grito también, el tema de los precios y el tema de cómo siente que el seleccionado se ha distanciado de la afición. Un producto exclusivo ahora. Correcto, y además están las palabras de Héctor Herrera. Héctor Herrera dijo antes de la última fecha FIFA que el aficionado mexicano no es factor que el aficionado mexicano no aprieta como debería apretar a los rivales. Entonces, eso es un aficionado mexicano lo reciente, no le cae bien, no le gusta que le digan qué hacer y no le gusta que le digan que no es buen aficionado. Tengo mucha curiosidad por si el partido alcanza el minuto 60, el minuto 65 y el juego está 0-0 o el juego está 1-0 a favor de Estados Unidos, a ver cómo se comporta la afición de la Azteca. En cuanto a Estados Unidos marque el primero, si se produce eso, en la afición de la Azteca va a girarse contra el equipo. Sí, señor. Precisamente por todo este contexto que acabas de dar. No hace falta que te vayas al minuto 60. Como Estados Unidos marque la primera mitad, ya van a aparecer los gritos y los abucheros. No, no, no digas eso ni en broma. Yo no puedo creer que esta afición sea pero tan pero tan exigente. O sea, ni que estuviesen en el séptimo lugar. Están de terceros con la misma cantidad de puntos que Estados Unidos. Ahora es que hay que apoyar a la selección. Juegan en la Azteca contra Estados Unidos y ya después van a Honduras y cierran ante el Salvador. Entonces, el último partido, imagínense las características que tendría si llegan complicados con la eliminatoria a ese último partido. ¿Eso lo puede jugar en contra, Mau? Sí. Yo recuerdo mucho el partido México-Nueva Zelanda del repechaje mundialista para el 2014. ¿Se acuerdan que México casi necesita el gol de Gran Susi para poder acceder al repechaje, ni siquiera a la clasificación directa? Contra Panamá. Correcto. Y entonces, me acuerdo estar en el estadio, nos tocó trabajar en la cobertura con ESPN y la gran pregunta era cómo iba a reaccionar el aficionado. Y los primeros minutos fueron de abucheos a la selección. Estaba lleno el Azteca un día entre semana, tres de la tarde, ahí sí, para que pesara el Azteca como debía de pesar, ahí sí ya no se lo jugó la Federación Mexicana de Fútbol, pero fueron abucheos. Afortunadamente, México marcó muy pronto y después acabó siendo casi casi una goleada y la afición, obviamente, ya se volvió parte de la fiesta. Pero sí, si México llega al partido ese contra El Salvador y no está clasificado, va a ser un ambiente de muchísima presión, sin duda. Tú dices este distanciamiento de la afición con la selección, pero no aplica de la misma forma del otro lado. ¿No hay también una desconexión entre el jugador con los valores de la selección y lo que significa vestirse con ese uniforme, con esa camiseta? Pero es que recoges lo que siembras al final. Si tú, por ejemplo, y una cosa tan sencilla como los partidos amistosos, que son los partidos en los que puedes abrir la selección a mucha más afición, te los llevas, únicamente por esto, a lugares neutrales en Europa o a cualquier cancha en Estados Unidos donde sabes que se te va a llenar y con precios más inflados de los que los podrías vender en México, estás convirtiendo a México, a la selección mexicana, que es algo que debería ser como cualquier otra selección patrimonio de todos, lo estás convirtiendo en un producto exclusivo y tú para pedir, para exigir algo como federación o como futbolista, tienes que dar. El único cariño incondicional es el de tus padres, el resto te lo tienes que ganar y la verdad es que en cuanto a gestos con la afición y esa conexión con el público, con el pueblo, la selección mexicana ha perdido muchísimo, muchísimo, se está distanciando de la masa popular. La última vez que México perdió como local un partido de eliminatorias mundialistas fue el 6 de septiembre de 2013 contra Honduras, arrastran una interesante racha de 14 partidos sin perder en casa, se rompe ante Estados Unidos, estamos muy cerca, no se rompe, estoy contigo, Mau.